Muy bien, seguimos haciendo más pochitos noticias. Ayer dábamos a conocer una importante movilización que hubo en general con ESA, pidiendo justicia por el asesinato de Mauro Miller, este joven de la localidad. Vamos a dialogar con Timoteo, que es el suegro precisamente de Mauro. Timoteo, buen día, gracias por atendernos. Buen día. Bueno, en principio cuéntame un poco cómo vivió la jornada de la movilización de ayer, donde el pueblo estuvo acompañando. Sí, le damos gracias a la gente, a todos, porque convirtió a mucha gente. Y bueno, fue todo muy pacífico, todo muy tranquilo, así que pidiendo justicia por Mauro. Cuéntenos un poco qué es lo que ha motivado precisamente esta movilización, este reclamo de justicia. ¿Ustedes entienden que lo actuado hasta el momento no es lo apropiado, no es lo adecuado? Sí, nada, lo que pedimos, porque el asesino está en suelto, y lo tienen ahí guardado ahí en piel, va. Entonces, no pasó ni jamás de ocho horas, que ya estaba suelto. Después nos enteramos al poquito del día, que lunes o martes, que vinieron acá a todos los muertos. O sea, que el hombre este está en Viedma, me dice usted, y no está detenido. No está detenido, no hay... No, no hay ni uno detenido, la verdad que no... Pedimos un beso, nada más por eso hicimos la movilización, ¿no es cierto? Claro. Y bueno... ¿Ustedes...? Después... Sí. No, le decía, ¿cuál es la información que ustedes tienen? ¿Cómo ocurrió este hecho? ¿Qué fue lo que pasó? Si ustedes pudieron hablar con alguien, ¿qué fue lo que ocurrió ese día? ¿Y por qué se habría llegado a esta situación? Bueno, este fue el viernes, el viernes a las tres de la tarde o menos, se fue Mábal a Carreras Aguay. Sí. Trabajaban junto con este, con el también que se llama Mábalo Domingo. Ajá. Bueno, salían las tres de la tarde, después... la señora, la gente, la estaba esperando con la cena. Eran... por lo menos calculaban, yo llegaba a menos de media ayer, por el tema de que yo no sabía si iba a quedar un viaje o dos viajes de cebolla. Y bueno, después eran las once, las dos, la una, las dos, hasta que llegó un pariente a dar la noticia. Ajá. ¿Había algún tipo de encono entre ellos? ¿Alguna discusión por algún motivo en especial? ¿Usted sabe algo o no? No, él siempre, siempre lo, siempre lo amenazaba, si iba a ser con un verbal, ¿no? Sí. Siempre lo amenazaba y después, con gente así, hablaba que lo iba a matar. Ajá. ¿Ustedes pudieron hablar con el comisario, con alguna autoridad judicial? No. Lo que hablan ya, los papás de él, hablan con la fiscal, pero nosotros no hablamos con la fiscal ni con el conchal tampoco. Ajá. ¿Y ustedes tienen relación con el papá de él, sí? Sí, sí. ¿Y qué le han dicho, qué le han planteado desde la justicia? ¿Por qué este hombre está en Viedma y, como ustedes dicen, en libertad? La verdad, no, no, eso no nos dijeron, pero la verdad que no sé por qué. Lo que sí nos llama mucho la atención es que, en el momento que fue el, 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 el que esto lo, lo apuñaló, fue que tuvo siete horas o menos, toda la familia reunida adentro en la casa. Ajá. O sea, toda la familia del Tero. El Tero le hacían a ese, a Mauro Domingo. Claro. Y, bueno, hermano, toda la estrategia, la institución, o sea, me parece que la fiscal, la policía, todo, ha actuado mal en ese, en ese. ¿Y usted tiene información a qué hora la policía, este, se, se anotició de esta situación y pasó mucho tiempo hasta que le informaron a ustedes? Porque en realidad usted me decía que se enteraron por otra persona que fue a su casa, pero nadie fue de la policía a informarles. No, 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 eh, nos tomamos, bueno, dos, dos de la mañana, o menos, que vino una, una sobrina que vive ahí cerquita de la casa, o sea, como menos, unos 40, 50 metros. Claro. ¿Y la policía nunca le dio ningún tipo de, de, de información? No, no, la verdad que no nos, no se acercaron. Tampoco hablaron con, eh, los padres de Mauro. Con él sí hablamos, pero tampoco nos queríamos tocar mucho el tema, así que, porque están, están muy mal también. Seguro. Eh, más allá de la movilización de ayer, ¿usted considera que, este, van a llevar adelante algún otro tipo de acción judicial? tienen previsto hacer alguna otra movilización, ¿cuál es el camino que piensan seguir? Bueno, si esta semana más o menos no no hay noticia de que esta persona esté detenida íbamos a otra marcha más ¿acá o que baje la fiscal acá con ella? ¿o ir a Vierma a hacer una movilización allá? Le decía concretamente hasta el momento ustedes entienden que el hombre está en libertad en Vierma, ¿no tiene prisión preventiva, nada de eso? Sí que está en Vierma no sé si tendrá tarichera, eso la verdad no le conozco eso Lo que sí no está detenido No está detenido ni una de las familias Bueno, no sé si usted quiere agregar algo más, Timoteo Sí, no sé a ver ahí va a hablar la piba Bueno Sí ahí va a hablar la piba Bueno, bueno, cómo no Gracias 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 a usted ¿Hola? Sí, buen día ¿Cómo le va? Yo soy la señora de Mauro Sí Hola, mira Nosotros lo que queremos que esté preso a Mauro de Mauro Domingo y que esté preso Ajá Es muy difícil voy a hablar ahora para que justicia Está bien Mi nena Mi nena la espera a su papá ¿Qué edad tiene su nena? En Calia La marina que él la asesina está hacha enferma con toda su familia y una que está con dolor invencia Con usted tampoco habló ¿La policía no le informó absolutamente nada? No Yo cuando fui el domingo a la noche fui yo la comisaría y ya me dijeron que él presa en Conesa no estaba y yo le pregunté ¿Está presa prendiendo? Sé que acá no está la mano clínica que me dijeron me dijeron una policía y eso era la única que me dijeron Como decía Timoteo ¿Usted entiende que en Biedma no está detenido en ningún lugar? No Él está en una casa de Cielo Los marinos que vinieron a buscar los muebles todos se llevaron todos de acá ¿La familia se fue de Conesa? Sí los llevaron todos para allá a Mauro Domínguez con toda su familia Yo lo que quiero es que él esté presa para que salga el juicio Bueno no sé si usted quiere agregar algo más Ah eso nomás Bueno Que la justicia por el matón mi hija lo está esperando eso le dije que coge que Diosito lo haya llevado para curarlo y que va a volver y ahí está ella esperándolo era muy difícil decirle la verdad así que me dije así bueno vamos a intentar a ver si podemos hablar con alguna autoridad policial para ver qué nos dice al respecto o alguien de la justicia le agradezco por este contacto y lo que necesita disposición Bueno muchas gracias Hasta luego Chao Gracias Bueno así conversábamos con los familiares de Mauro Miller el joven asesinado así en general con esa este bueno creo que ustedes han escuchado el relato de lo que ocurrió intentaremos también tener información de parte de la policía y por supuesto también de la justicia para ver qué pasa con este tema El Dos Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe el Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Salve 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 Gracias.